Este fue el nivel que alcanzó el agua en la diagonal 64 con transversal 45 del barrio Las Granjas. En este video se puede ver como a tempranas horas de la mañana se encontraban las calles de este sector de la comuna 6. Aproximadamente como a las 4 y media de la mañana que empezó a llover fuertemente y a partir de ahí el alcantarillado se empieza a abastar, no alcanza a consumir toda esa agua que viene de la cancha y se nos tapa y tenemos que estar a la espera de que no nos vayan aña las cosas y levantarlas. El alcantarillado que nunca da un basto con el agua que cae de la cancha y que caen de los otros barrios cercanos. Siempre hemos tenido este problema de que llueve, no podemos dormir tranquilos, estamos aquí a la espera que se nos va a meter el agua, se nos va a dañar las cosas. Entonces hacemos un llamado a los presuntos o a los presentes de entidades de agua de Barraca de Armeja o infraestructuras para que nos colaboren y nos ayuden que ya estamos cansados de esta problemática que tenemos acá. Las personas afectadas aseguran que esto es una problemática con la que han tenido que lidiar por más de 20 años. Tenemos una problemática hace de 20 años y siempre cada vez que pasa un alcalde son pañitos de agua tibia. Necesitamos que nos solucione, nos solucione este problema. A mí se me quemó un enfriador y ¿quién me va a responder? Siempre todos los años nos inundamos, lo que pasa es que uno muchas veces no los llama a ustedes. La comunidad espera una respuesta frente a esta situación que con cada aguacero que cae afecta a decenas de familias de este barrio.